Es un nuevo programa de cine continuado, el último del 2023. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí, Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, último del 2023, ¿no? Último del 2023. Porque sí, esto sí. La aclaración está hecha. Estamos medio gemelos hoy, quienes nos están viendo. Hay un código. Hay un dress code. Vamos ya con la efeméride, por favor, porque tenemos una presentación muy especial hoy. Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado. No saben quién nos acompaña hoy en cine continuado. Se hace esperar el suspenso. Era algo de Hitchcock, manejaba muy bien. Y nosotros tratamos de emular. Porque tenemos un invitado. Sí. A ver. ¿Quién será? Sí, sí, estamos esperando. El señor Alejandro Fadel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. El encargado. Es medio como una cosa, tipo cuando Cacho Fontana invitaba, no sé, al Palatrovil, ¿no? El sponsor. Claro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos trajiste un espumante de Bodega La Azul. Y vamos a hacer el efecto de escorchar en vivo, pero se ve que pidió pista. Acá lo podemos mostrar. Ahí va. Ah, claro. Estamos como televisión. Claro, ahí está. Mirá, mirá. Justo al lado. Ahí está. Espectacular. Puedes hacer una captura de pantalla y te queda. La verdad va a ser que tenemos conflicto de interés. Bodega La Azul pone la guita acá y... No, por favor. Por favor. Como hacemos películas muy cada tanto. Si hiciéramos siempre, ya sería polémico, pero como cada tanto hacemos películas. Bueno, pero este... Pero venís de un trabajo. Claro. Es lo que nos compete. Ahora te cambiamos el auricular, pero preferís... No, no, todo bien, todo bien. Ah, dale, dale. Bueno, porque se estrenó La Sociedad de la Nieve, película del querido Bayona, director español. Catalán. Siempre dicen catalán, no sé por qué no dicen español. Y porque se autoperció en catalán, digamos, prefieren llamarse así. Director de películas muy interesantes como El Orfanato, El Imposible y otras. Pero vos dirigiste la segunda unidad de esa película. Mira, ¿cómo fue ese encuentro? Mirá, primero, a través de una amiga de Transmisión Común, de Siré de Fes, que es una crítica española muy buena. Sí, una genia absoluta. Juan Antonio tenía que filmar en el Valle de las Lágrimas, que es el lugar donde ocurrió el accidente. La película cuenta la tragedia de los uruguayos del avión que se cayó en la cordillera en los 70. Y tiene una especie de anclaje muy fuerte en la realidad, de la manera en que él filme consigo los proyectos. Y quería filmar en el Valle de las Lágrimas mismo. Entonces, a mí al principio me llamaron como el tonto de la montaña. Viste, te de allá filmó la película en la montaña, etcétera. Entonces, fui con un campamento que se montó en el mismo lugar, en invierno, cosa que es muy inaccesible, muy difícil de estar, para registrar los fondos. Porque la película después se iba a filmar en España, en Granada, en Sierra Nevada, en un centro de esquí. En un lugar que era muy parecido, pero a escala. Tenía como las paredes muy similares, pero con un 20% de tamaño. Entonces, me llamaron para registrar una especie de storyboard que había hecho Bayona en digital, con un mapeo de la zona que habían hecho y todo. Una serie de planos que él había ya dibujado para la película. Entonces, yo tenía las indicaciones de ir y filmar, como básicamente registrar el valle a todas horas del día, de todos los lugares posibles y puntos de vista. Entonces, nos pasamos 10 días en el medio del Valle de las Lágrimas, que es un lugar donde nunca se había montado un campamento para tanta gente y para estar ahí. Sí, fueron 15 días con una interrupción en el medio porque hubo un accidente alucinante, alucinante. Una experiencia de poder estar ahí concentrados en filmar, pero también muy a la espera de lo que podía pasar con el clima. Porque es un valle y los vientos arremolinan y eso sucedió en un momento de la filmación donde se voló una carpa, se voló otra y hubo que refugiarse. Bueno, imponderable, porque eso no se puede manejar. Sí, lo loco, si vamos al spoiler de la anécdota, es que sucedió nuestro incidente... No, sí, es un... Bueno, fue algo climático, no sé cómo es el punto, la denominación exacta. Sucedió el mismo día que había sucedido el accidente, el día del aniversario a la mañana habíamos hecho como una... Era muy hermosa la forma que filmábamos, porque salíamos antes de que saliera el sol para filmar el amanecer. El campamento estaba montado más o menos a 3 kilómetros del valle. Había que caminar con las linternas, como una especie de peregrinación, donde había gente de montaña muy experta que estaba coordinando la logística. Y había que caminar unas 40 minutos hasta llegar al mismo valle, donde se habían puesto una especie de simulación de campamento, donde había caído el fuselaje, donde se calcula que había exactamente el fuselaje para tener... Como son las coordenadas de un set, donde luego se iba a poner el avión digitalmente, pero donde nosotros nos teníamos que poner para registrar el punto de vista exacto de los sobrevivientes. Ese día llegamos a la mañana, hacemos una especie de plegaria, cada una de sus maneras, por los que quedaron ahí, porque todavía el lugar está con muchos restos y mucha energía respecto a ese accidente. Y nosotros habíamos ido buscando nieve, buscando el valle tapado. Y el valle no estaba con nieve, van varios años, este año no fue el caso, pero muchos años de poca nieve. Había poca nieve en el baño, fuimos a buscar la nieve, hicimos la plegaria buscando la nieve, pero a la tarde llegó la tormenta. Y fue... Por suerte estábamos muy bien acompañados, pero hubo que evacuar el otro día el lugar, en helicóptero y fue... Bueno, básicamente yo entré a la película para filmar los escenarios que después se iban a usar, o bien como en las pantallas del set que estaba montado en España, o bien para usar con un croma. Después de eso, me llamaron para hacer la segunda unidad un poco más oficial, con actores y con guión, llamémosle, de la película. ¿El tipo de planos que hacían eran planos fijos o tenían movimiento? ¿Cómo se compone después en la imagen final? ¿Hay un traqueo? ¿Cómo se maneja digitalmente? Nosotros éramos el equipo de planos fijos, llamémosle. Bien. Después había un equipo de dron, que hacían los planos de movimiento, los vuelos. Había un equipo de dron, había un equipo de helicópteros y estábamos los John Ford de la Tierra, digamos. Bueno, pero entonces sería en ese sentido más sencillo, en tanto se buscó una angulación. Claro, pero era sencillo, pero en un punto no lo era tanto, porque los storyboards estaban desarrollados en base a un programa que habían generado en computador. Entonces de repente la altura de cámara que había imaginado Juan Antonio estaba a 60 metros. Y en lugar para hacer 60 metros, por ahí tenía que estar, si no eras escalador, un día caminando. Claro. Entonces había que rebuscársela para darle algo parecido a lo que él imaginaba. Y es muy loco, porque era una tarea de oficio, que uno tenía como que emular o replicar algo que el director había imaginado. Y por otro lado, una tarea muy creativa, porque filmar el intemperio y filmar las montañas todos los días tenía algo nuevo. Es como, ojalá tengamos esto que quiere el director. Me lo digo yo también cuando filmo, ¿viste? Lo más lindo es que la belleza te sorprenda. Cuestión que nos sorprendió la belleza de una manera como radical, que es cuando a mí más me gusta la naturaleza. Hubo discusión en el equipo, gente que quería seguir filmando, gente que no. Se decidió que se volvía al campamento base en Malargue, en helicóptero. Hubo un accidentado que por suerte, entre comillas, era del equipo de los montañeses, que estaba un poquito más acostumbrado, que tuvo una quebra de clavícula. Y después nos pasamos la noche en una carpa para 16, salvando las enormes distancias, en un momento parecido al del fuselaje. Todos apretados. Panicosos, apretados, pedos, compartiendo unas barritas de chocolate, un vinito, cigarrillos, como cosas que era como una especie de cha-cha-cha de lo que había pasado de verdad, ¿viste? Pero la montaña siempre te dice, ¿viste? Mirá que acá estoy yo también, ¿no? No vengás a hacerte el lock. Entonces, bueno, fue... Ahí yo me di cuenta que había algo de la experiencia que proponía. La forma de filmar la película a Juan Antonio, que tenía que ver con el cine que me interesa. ¿Hablaste con él del enfoque que quería darle a la historia? Digo, porque se habla mucho de alejarse un poco de la versión yankee que hizo Frank Marshall. ¿Qué charlaste con él de eso? Viven, sobreviven, ¿cómo se llama? Viven. Viven, sobreviven es la de... La de Carpenter. No, pero sobreviven también se llama la película de René Cardona Jr. que hace en el 73 en México. Es verdad. También se llama sobreviven. Me lo había olvidado de eso, sí. Yo escribí un texto de esa película que salió, viste, que en el radar de la última página ponen una película favorita. Ah, sí, sí, claro. Y yo elegí esa y escribí un texto mucho antes de esto. Entonces, se lo mandé a Bayona cuando me llamaba y le dije, che, mirá la historia, más o menos me interesa porque he pensado en ella y qué sé yo. ¿Pero cuál era la pregunta, José? Ah, se me ha hablado con él. Tu charla con él, digamos, sobre el enfoque que quería darle a la historia. Sí, 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 sí. Hablamos mucho porque tuvimos charlas sobre guión. Yo tengo cierta trayectoria como guionista también. Entonces, intercambiamos mucho de aspectos del guión. Bueno, y él tenía muy claro cuál era el punto de vista de la película porque venía hace muchos años trabajando con los sobrevivientes. Entonces, él tenía un acercamiento como muy antropológico y humano, y humanista, si quiere, a la historia. O sea, tenía mucha relación con los sobrevivientes, tenía mucha relación con los familiares de los fallecidos y había dedicado, tres o cuatro años antes, a tener entrevistas largas con cada uno de ellos. Entonces, él tenía muy claro el enfoque de la película. Así que, era entre eso y charlas sobre cine, sobre cómo se registraba eso. Sí, él ya viene de una larga trayectoria haciendo súper megaproducciones, ¿no? Porque, bueno, el orfanato debe ser la película más chiquita. Después, lo imposible de una película gigante, bueno, la que fue a hacer una de Jurassic Park, creo que es la última, ¿no? La de la última. La de la casa, sí. Jurassic World. Que no sé qué tanto control pudo haber tenido ahí de esa película. No importa, pero es un tipo que es un fanático de Spielberg y estaba llamando a Spielberg para ver cómo se filmaban esos dinosaurios. Bueno, sí, ya está. A todos los directores nos gusta. Es decir, el que te gusta o la que te gusta te presta la opinión. Sí, claro. Bueno, de hecho, el orfanato creo que la produce Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro. Cuentaba yo en una entrevista, no me lo contó a mí, pero que él se hizo pasar por periodista en Sitges cuando tenía 16 años y le tocó entrevistar a del Toro. Se hizo pasar por periodista para tener credenciales, esas cosas que hacemos o hacíamos en los que íbamos a festivales. Y le tocó entrevistar a del Toro y le empieza a mandar los cortes, le empieza a quemar el gorro hasta que el Toro ve el orfanato y dice, bueno, acá hay algo. Y del Toro, como el padrino de él, de hecho, vio la película también y él se fue a montar con del Toro una semana a Los Ángeles antes del corte final. Espectacular. Buena experiencia. Vos naciste en Tunuyán. Sí. Mendoza. ¿Eso te sirvió como en parte de tu currículum para acceder a este trabajo, entendiendo que conocías la zona o tiene más que ver tu background en el cine para conseguir este trabajo? Bueno, creo que uno que nace en Tunuyán y no filma bien no va a filmar. Claro, sí, seguramente. Ego aparte. Seguramente. Hay un montón que nacieron ahí, pero hay pocos directores. Pero sí creo que tenía que ver con mi relación con la montaña. Con que yo había filmado una película muy en la montaña y había filmado un medio metraje muy cerquita del Valle de las Lágrimas, en la zona un poquito más accesible para llegar, que es una película que se llama El elemento aritmático. Sí. Y creo que le interesó más esa que incluso Muera, monstruo, muere. ¿En serio? Creo yo, nunca me lo dijo, pero que tiene una concepción como de la montaña como paisaje emotivo. Muera, monstruo, muere es un poco más narrativa la montaña. Sí, claro. ¿Pero vio las dos películas? Me imagino que sí. Ah, no te contó nunca nada de eso. Sí, sí, hablamos un poco por arriba. Pero sí, creo que tuvo que ver sobre todo el acercamiento a alguien que ha crecido en la montaña, vivido, yo hacía montañismo de adolescente y post-adolescente y crucé dos veces a Chile caminando. Entonces es como que tengo una relación con el paisaje un poco particular y personal e intenso emotivamente, que era lo que él quería, ¿viste? Él me propuso hacer una especie de, de mood board que le dicen sobre cómo filmaría yo la montaña en cada momento de la película. Y yo me colgué como si fuera un guionista, pero de planos, no de situaciones dramáticas, y escribí como 20, 30 páginas buscando fotitos en internet sobre qué era lo que pasaba, como si la montaña fuera un personaje, qué era lo que pasaba en la montaña en este momento. Y para mí fue un lindo trabajo, porque es como algo que a mí me interesa en las películas que hago yo, es pensar que la naturaleza es un elemento del que somos parte y no que es algo ajero a nosotros. Pero por otro lado tampoco que nosotros dominamos a ella ni la autonomía a nosotros, sino que hay una interacción, una tensión todo el tiempo de la historia del hombre con su vínculo con los elementos, ¿viste? Esa relación a mí particularmente me llama mucho a pensar y en el mejor de los casos hacer una película sobre eso. Desde el punto de vista técnico, ¿qué tuviste a mano? Digamos que vos decís, che, es increíble esto, en términos de juguetes, en términos de equipamiento, que cuando tenés la posibilidad de estar frente a una super mega producción, podés, digamos, decir, ah, mirá este juego de lentes, mirá esta cámara. Es que existía, pero ahora lo tengo ahí para utilizar. Eso estaba bueno. Eso era, como director, digamos, que te llamen para una cuestión casi profesional, era muy interesante. Creo que a los dos días de filmarme me ponen la cámara con un brazo que se llama Russian Arm, en ese momento se hacía el chiste con Ukrainian Arm. Es un brazo que estaba montado sobre una especie de pequeña topadorita que podía escalar y bajar la montaña como si fuese un FIA 600 en la calle, ¿viste? Ah, no se puede creer. Y yo dije, bueno, acá tengo que aprender. El tercer día tenía que filmar como un croma a un personaje colgado en una posición extrañísima donde la cámara podía hacer lo que yo quisiera. Pasar por arriba, por abajo. Y habían técnicos impresionantes, gente muy talentosa que había hecho cantidad de películas. Bueno, como siempre le pasa a los directores, todos los demás saben más que uno. Entonces de a poco, con humildad, pero buscando mentir lo más prolijamente posible y con precisión, fui entendiendo que tenía además que lidiar con cosas que no tenía el conocimiento, que no hubiera usado en la puta vida. Pero que a la vez estaba bueno. A mí me motiva entender que hay algo todavía en la profesión de uno para aprender. Entonces sí, había muchos sets de lentes distintos. Yo estoy educado en una tradición muy de la FUCO, muy filipeliana, de que hay que usar un lente, Bersón usaba el 50, Ford usaba el 40, que era muy riguroso con eso, porque yo no usaba lo que se le cantaba a la gente. Eso es así. Entonces había un lente que yo no conocía, que parece que se usa mucho en publicidad, que yo le llamaba el pituto. Que es un lente muy largo, con mucha profundidad de campo, con más que un 12, donde lo podés poner acá y hace foco. Cuando digo acá, para los que están escuchando, es dos o tres centímetros de la cara de los personajes. Claro, nada. Y a mí me costó mucho acostumbrarme a esa deformidad. Sí, es casi como un macro, algo así. Pero tiene la deformidad de un angular. Claro. No es teleobjetivo. Claro, no es un macro que te genera una ilusión de realidad mayor. Tiene mucha deformidad en las cara de los personajes. A mí me costó acostumbrarme, porque yo no filmaría así, pero a la vez, ¿por qué no intentar aprender de eso? Y había así, había tres o cuatro sets de lentes, uno para Vision, que yo los miraba y me parecía que era una oportunidad para jugar con un montón de elementos que yo no voy a tener, creo, en la vida, al alcance de la mano para filmar. La producción es de Netflix. Sí, es de Netflix. Es una súper producción de no sé cuántos millones, pero mínimo 100 millones, creo. Sí, además, una apuesta rara que pase primero por salas. No todos los estrenaron en Netflix tienen ese camino. No, pero creo que esto más que nada por la visita de Juan Antonio Bayona al Festival de Mar del Plata, él contaba que tenía un interés muy particular, que la película se pudiera ver en salas en Argentina y en Uruguay. Él encontró la forma de financiarla de esta manera, que hoy es como la pregunta es, como dice el tema de los basónicos, ¿cómo carajo se financia una película que no salga a dos pesos? Y hoy ya ni siquiera está la pregunta, está la respuesta. ¿cómo hago yo la producción de una película? Que es La aventura de la China Iron, que es una película de dos mujeres atravesando la pampa en el siglo XIX con un montón de peripecias y de extra y de... imposible, si alguien no pone toda la financiación de una. Y es muy difícil, bueno, creo que él encontró que Netflix es como la película más costosa, creo yo, de la historia de Netflix, una película hablada en español, con actores no conocidos y con control del montaje. Ah, ¿tenía el control? No lo sé por contrato, pero podría... Podríamos imaginarlo, sí. El resultado final tenía la última palabra... Podría exponerme a que sí, no lo sé por contrato, podría exponerme a que sí, a que él es una persona muy trabajadora y muy testaruda y podría decir que sí, o sea, estoy seguro que el corte final es el de él y una película muy cara y que se iba cada vez más de las manos porque era incontrolable, ¿viste? Filmar a... Empezás con 30 personajes, ¿no? O con 43. Claro. Pero después se va achicando, 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 pero siempre tenés muchos personajes en plano, muchos personajes que tienen que ser maquillados, que tienen que ser vestidos, que enviven, eligen el sistema norteamericano de la película de Marshall, ¿no? Sí. De poner dos protagonistas, un par de secundarios, un comic relief, como se creen, un guión clásico, digamos, acá yo creo que lo maravilloso que se quiere de la película respecto a los actores y al respeto, si quiere, ético por la historia fue que cada personaje uno lo pudiera de a poco reconocer y que tuviera la sensación de que todos tienen su momento en la película como lo tuvieron en la montaña. y esa es una cuestión que no se puede pasar por alto, creo yo, cuando se analiza la película, ¿viste? Como que hay una búsqueda y un respeto de él por encontrarle que cada actor y por ende cada sobreviviente o cada muerto tenga su lugar en la película y no es una... no es una careteada, ¿viste? Es un compromiso ético y en una película de estas ambiciones y de estas dimensiones económicas no me parece poca cosa. No, para nada. No me parece poca cosa, ¿viste? Y además la película está contada desde un punto de vista particular, que no spoileemos porque el que no la vi en cine se estena dentro de poco en Netflix, asume un punto de vista que es el contrario a la de Marshall que es contar... Bueno, dije que no iba a spoilear, pero bueno. Asume un punto de vista distinto. Ya se comentó bastante. Y creo que la película tiene como, desde lo formal, para los que nos gusta el cine, más allá del guión de la película, desde lo formal un respeto absoluto por cada vida que se fue y por cada vida que siguió. Y por cada decisión que se tomó también, ¿no? Un director viendo del terror podría haber hecho mucho más extrema en ese sentido, mucho más escandalosa para los tiempos que corren. De hecho, yo era el encargado de filmar muchas cosas porque a mí me combinaba el tonto de la montaña con el tonto del terror, ¿viste? Entonces, como Bayona me tiraba muchos encargos que de repente tenían que ver con una truculencia que si bien se cuenta en el libro algunas cosas en el libro en el que está basado que es La sociedad en la nieve de Pablo Biersi, no se habían contado nunca. Muchas de esas partes no se usaron, pero se filmaron. La película tenía un modo de filmación muy particular. Si me estoy extendiendo, me dicen... No, 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 adelante, adelante. Tenía un método de filmación muy particular que es que se trabajaba a partir de un guión pero los días en lo que el rodaje proveyera. Y yo creo que el guión fue una especie de excusa para financiar y después quizás para montar. Pero para filmar yo siento que se descartaba un montón el guión y era como, bueno, tenemos la secuencia de la carníva. Bayona me decía, bueno, tenés que inventar o emular la secuencia desde que agarran un cuerpo hasta que llega a la boca de quien va a consumir ese pedacito de carne. Escribilo, hacete unos dibujitos, unos palitos, hay un storyboardista, si querés, el te hace mejor los dibujos pero creo que tenés tres días para filmar esta secuencia. Es una manera casi documental de trabajar inventando. Entonces yo pienso, la película tiene un montón de material, un montón de material como decía. Pero bueno, había algo de esa búsqueda de acumular experiencia, acumular cansancio de los actores, no sé, esa cosa, viste, de tensar la cuerda para que salga una verdad que tienen muchas películas como tipo las películas de Herzog por momentos era eso trabajando en una producción muy mainstream. Sí, y eso es interesante porque para mí esas cosas son las que se cuelan de verdad en las películas. Sí, totalmente, esas son las cosas que después uno las puede percibir, sobre todo en una sala de cine, creo yo. La película está filmada desde el punto de vista cronológico, un orden cronológico tiene, creo, por eso también el tema de los personajes que van quedando en la montaña, no sé si eso lo escuché bien o no por parte de Bayó. Se trató de filmar lo más cronológico posible como en todas las películas no, salvo el accidente que se firmó al final. Que era lo más complicado supongo. El accidente requería de una preparación, él tenía una idea muy chiflada de cómo firmar el accidente, que era medio Fitzcarraldo, que no se hizo y no la voy a contar yo acá, pero tenía una idea muy, pareció a lo imposible, como, después creo que se logró algo más útil, lo más cercano posible. Y más interesante, pero sí, hay un trabajo con los dummies y una mezcla de efecto práctico con BFX que es alucinante. Yo me acuerdo cuando salió la de Frank Marshall, se hablaba mucho de los efectos y la ves hoy, cierto es que muchos efectos quedan como pasado de moda, pero yo veo el de esta película y es como un nivel superior. de Frank Marshall se acuerda de cuando el asiento vuela de la cola del avión, es un plano perfecto. Sí, desde el punto de vista formal está perfecto. Yo creo que después tuvimos Lost que había planteado un poco o superado, tiró una carta más alta con respecto a mostrar un accidente, pero sí, el de Frank Marshall estaba bien, estaba esencialmente bien. Le pasa, había un plano que para mí el croma se notaba bastante, pero está bien, estamos los en una película del año 93, creo, en 92, en 93. Antes, mirá, antes de Jurassic Park, incluso, porque bueno, Jurassic Park es una película que cambió, pero es de esa época medio. No, no, es del 91 ni en Pedro, es del 93, 94, porque yo leí el libro en el 91 con 11 años porque fue mi segundo libro después del caso de Jock Lender, que fue el primer libro que leí. Había literatura en la casa un poco apegada al ecosistema, a la cotidianeidad. Tu experiencia como director de segunda unidad, ya cuando dijiste que trabajabas con los actores, también fue en la montaña, tuviste que trasladarte a España, ¿cómo fue? Fui al set, en España se habían montado tres sets, uno en alta montaña, 3.000 metros, no, menos, 1.300 metros, perdón, 3.000 metros era el de el valle. Pero era una montaña más amistosa que la cordillera. Tenía una elevación, o sea, vos podías hacer una parte en medio de elevación en un centro de esquí, y después otra parte íbamos todos apretados en unos retracks, digamos, una camioneta de montaña con orugas donde llegábamos hasta el set. Se había montado ese set arriba, para los días donde se podía filmar ahí, un set en la base del centro de esquí, que era un galpón que había montado Netflix, donde había otro, o sea, habían 13, quizás, no importa, no sé yo, no sé si estoy contando muchos dimes y diretes de la filmación, pero se habían montado tres sets. No, perdón, está bueno hablar de estas cosas, porque muchas veces uno lo habla solamente de los actores, del guión, qué sé yo, está buenísimo, solo que no sé si lo cuentan los productores, pero bueno, se habían montado tres sets, un fuselaje en alta montaña, un fuselaje en un galpón, donde estaban las pantallas que ahora se usan en vez del croma, digamos, donde se podía trabajar los días de mal tiempo o de interiores con mucho más control, pero nunca el set se desarmaba como para tener mayor espacio y nada. Había algo de esas cosas de mayones, no es que le podías sacar unas partes al avión, sí, para que te hagan la cámara, sí, pero el avión era el avión, no es que había un avión más grande o una... la cámara estaba incómoda y esa fue una frase que una vez me dijo Caetano, yo empecé a trabajar con Caetano, mi primer trabajo fue en Tumberos, me dijo Caetano que cuando el director estaba incómodo y no sabía dónde poner la cámara, los planos salían mejor, hasta que un día lo vi quejarse porque había muy poco espacio para firmar, pero no importa, pero me quedó esa frase, y Bayona creo que tenía esa misma idea, el fuselaje siempre tenía el tamaño del fuselaje real y la cámara tenía que buscar la manera con sus artefactos técnicos de entrar hasta el close up, hasta el primer plano que él quería llegar con la grúa y un tercer set que estaba ya cerca de la ciudad de Granada que se había hecho en un campo de un olivar donde estaba el avión puesto y ahí sí había más artilugios porque estaba como te dijera no sé, dos canchas de fútbol con nieve falsa y el avión que estaba montado sobre un chasis que se podía bajar y subir de acuerdo a la necesidad de nieve que había que tener o sea como la tercera opción si había que hacer un exterior grande y que el set no daba las dimensiones para hacer el plano del tamaño que tenía que ser es decir una producción enorme por lo que estás contando enorme y había un set chiquitito que yo nunca lo vi usar que tenía como dos metros el avión era como para ser como unos unos Ray Harryhausen que nunca lo vi usar o sea vos no lo usaste pero tampoco viste que lo hayan usado ese lo veía como ahí como un costado como un testigo de la filmación un pequeño avioncito pequeño un metro y medio dos a escala digamos que estaba puesto ahí y que no lo vi usar pero si habían tres sets y en general nos movíamos la segunda unidad grabada en uno y la primera en otro y nos mandábamos por nos mandábamos yo mandaba las imágenes y los planos que yo iba filmando pero si en un momento la película estaba atrasada en el plan de rodaje y me tiraban secuencias enteras para resolver con los actores todo si 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 bueno a veces con los actores a veces con dobles y a veces con triples triples que ya era el doble del doble si 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 era interesante con cuántas personas trabajaste en tu equipo como para tener la dimensión creo que el equipo eran cerca de 60 la segunda unidad segunda unidad 60 si o 50 era muy grande y había días donde nos disponíamos de los elementos para filmar entonces yo decía cuando estamos filmando planos de detalle que valen una película argentina pero claro por eso digo pensemos una película argentina cuánto y en Buen Mundo Muere creo que éramos cuánto 40 menos 37 claro pero bueno es otra escala es otra dinámica no no yo no lo estoy diciendo tampoco para pedirle ahora menos digamos ojalá se puedan seguir haciendo películas pero quiero decir no le estoy pidiendo eso digo porque si tenemos en cuenta España también tiene una industria grande para hacer una película así necesita Netflix porque por la televisión por no sé las partidas de la televisión en español el presupuesto estaba más cerca de lo que vos decías de lo que es una película europea claro bueno él tiene la posibilidad de traccionar entre Estados Unidos o sea es un gesto un poco de grandeza si quiero si claro lo voy a hacer voy a convencer a esta gente que ponga esta plata no hay ningún actor conocido porque seguramente en Argentina nos dijeron bueno hagamos el casting le ofrecieron un par de figurillas de turno pero si es un casting alucinante con actores increíbles realmente increíbles porque estaban sometidos a un proceso además de su talento digamos como intérpretes estaban sometidos a condiciones que estaban ensayaron 6 meses antes tenían que adelgazar mucho mucho porque se iba a reforzar con digital pero había días que yo tenía que firmar con los pibes y decían che mirá hace una semana que estamos con una lata de atún y una manzana y ese era el máximo y con entrenamiento físico para no perder masa muscular entonces un día se me plantaron diciendo che está nevando no damos más del frío hay toda una secuencia por hacer no filmamos se metieron al red track no sé qué y yo arreglé como con con Pardela uno de los actores le dije mira te propongo algo yo no me van a rajar a mí también si yo no filmo ni un plano yo sé que estás con frío yo también tengo frío pero tengo la posibilidad de la campera le digo hay dos posibilidades o yo me quedo con poca vestimenta como estás vos o te filmo de las rodillas para arriba y usar las botas de esquí pero dejame filmar una negociación como de sindical y me dijo bueno dale no me filmen los pies y vamos al set qué desafío y yo lo filmé como de las rodillas para arriba como le dije y si había algún plano de detalle de los pies bueno pero qué desafío es digamos que se te plante como un actor cuando estaba haciendo segundo nivel es que estaban muy no no ya sé por supuesto muy en una muy en un viaje porque o sea estar sin comer casi nada y estar todo el día filmando muchas horas esperando muchas horas como es la vida del actor y en un relato a la vez muy movilizante sí, claro claro sí, sí es como toda una experiencia había que lidiar con eso única digo que no la viviste antes digamos como actor como director tampoco a eso voy a lo que digo que tiene algo de la privada documental claro de una elección documental como de que siempre se habla como el el cine moderno nace por una elección hacia lo documental más allá de que la ficción sea lo que prime como un modo hasta de producción pero muchas veces solamente de de filmación que tiene que ver con lo real con el acercamiento de lo real sí, sí Antonio y el nuevo acto eso aparece digamos una cosa de reacción a lo documental un sistema de realidad de la película claro que era así los actores tienen un nutricionista y tienen que hacer esta escalada de bajar de peso cada uno a su modo las circunstancias a filmar eran parecidas se filmó en invierno como bueno hay algo de eso que todo eso que que para un espectador puede quedar afuera que para los que nos guste el cine sabemos detectar ese grado de verdad que eso produce sí todo el momento mencionaste esas pantallas que se usan de fondo o sea en lugar del croma proyectan imágenes se proyecta la imagen claro se proyecta la imagen la imagen filmada en el Valle de las Lágrimas se pone en un proyecto como un pack projecting claro sí, entiendo que un super pack projecting claro eso le da más realismo a la iluminación porque no tiene el verde o el azul aparte vos el director de fotografía trabaja con referencias no, con la persona esa persona es un técnico nuevo en el cine que ya tiene esas imágenes sabe que escena se va a filmar y ya le hace como un precolor bien a eso entonces el fotógrafo ya tiene como la posibilidad de tener una sala de color ahí donde más terminado digamos lo puede tunear respecto a lo que él está trabajando en el set real claro por ejemplo para los amantes de estas cuestiones más técnicas el fotógrafo de la primera unidad que es Pedro Luque nos dijo en un momento miren trabajen con si tienen un amanecer o un atardecer trabajen con un farol en cuadro y larguenlo a la cámara después le borramos el pie del trípode tremendo trabajen con un farol a cámara que eso les va a dar una integración mayor con los fondos bueno ahí el aprendizaje venía por un lado que yo no me había imaginado yo lo veía un poco technicolor viste la pantalla cuando Pedro dice esto pone un farol en el medio del set y tirarlo un poquito al lente eso va a hacer que se te integren los dos paisajes bueno dicho y hecho y fue así si porque es una tecnología que tiene 5 o 6 años no mucho más si 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 no no está armando es caro y me imagino y son pantallas de 300 metros claro en este caso el fuselaje era una pantalla curva de 300 300 metros una cosa así bien que cubría todo el paisaje del Valle de las Lágrimas pero que vos a la vez le podés colorear podés subir o bajar el horizonte es como estás trabajando con dos planos un plano que ya está filmado anterior pero que te sirve como un plano y tu plano de lo real pero bueno eran planos tuyos algunos algunos sí la mayoría creo que muchos no me los acordaba ya porque en un momento yo también entré en el quilombo de filmar claro es todo lo mismo casi y en un momento yo también estaba teniendo el mismo miedo que los actores claro estabas también a base de una lata de atún y una manzana no yo estaba en condiciones óptimas pero el frío y todo eso sufría igual pero no la tecnología de montaña es buena te cagás un poquito de frío pero no los actores tenían su vestuario claro tenían mil capas de piel por abajo pero vos imagínate que los los tipos que atravesaron esa historia estaban viajaban a Chile de joda estaban de mocasines claro y media iban a estar en dos horas en Chile no iban pensando bueno no vamos a quedar un mes y medio acá que iban a pasar su fin de semana a jugar un partido de rugby y estar con las minas y no estaban nada preparados si si es una historia increíble porque yo me pongo a pensar que interés le puede generar a Netflix hacer una historia como esta que ya se contó que es como muy personal muy particular y sin embargo hay como un interés me parece en un público se está narrando más sobre historias que sucedieron se está recreando mucho claro eso si hay como una cosa pero ahí todavía me parece como una idea creo que va a generar como una suerte de falsa expectativa a partir de esta película no es sobre el morbo de lo que vivieron sino va por otro lado entonces me parece es como interesante la sorpresa que puede llegar a generar en cierto tipo de espectador que por ahí va a buscar como la cosa a ver la parte si porque es lo que se recuerda incluso el que no la vio claro la parte del morbo está como más en la cabeza de las personas porque en viven cortan como la parte de la nalga del culito así como unas lonjas de hecho sashimi es una palabra que me dice bueno firmá esta parte de gomen carne yo lo armo así me dice bueno no voy a hacer el acento español porque estoy en radio me dice esto parece un sashimi rehago la toma esto parece ceviche no es real nada de esto que estaba haciendo me lo bochaba yo digo bueno claro uno tiene la experiencia de cómo mostrar algo que a la vez no sea tan truculento y a la vez tenga grado de verdad yo me lo bochaba con ejemplos de la gastronomía en definitiva era eso pero vos cuando ves hoy en twitter no tengo alguien me pasó una foto que yo ya las conozco todas de memoria pero bueno alguien me la mandó y dijo mira esta foto no había visto esto y es un detalle de una foto que toman cuando el ejercito llega y que se ve una columna vertebral al lado de ellos y alguien le hace un zoom es que la muerte estaba ya integrada no al lugar de comimos un poquito de carne de este para zafar unos días se comieron todos los cadáveres no quedaba nada hasta el hueso en el libro cuentan y en la primera no se cuenta pero casi hay un momento que disponen de los cuerpos de libre disponibilidad donde cada uno se encontraba por ahí un copetín un triolet lo podía agarrar para ahí lo tenía que explicar al grupo porque se había entonces uno de los personajes y de las personas se encuentra volviendo en el helicóptero que lo llevaba a Uruguay con que todavía conservaba en el bolsillo una manito que lo usaba medio de chupetín cosas que no se puede encontrar creo que está en el libro de Pablo eso se probó usar la piel como medias pero no funcionó porque se secaban y tiraban mucho frío se hacían batidos con ciertos ganos del cuerpo que tenía más proteína hay un nivel de tecnología humana alucinante en la historia que tiene que ver con la supervivencia con una sensación única que solamente te da la experiencia la desesperación la desesperación y también hay una pulsión de vida también para mí quizás se ha tirado los pelos pero creo que no hay una cuestión de que los pibes hayan sido religiosos que tiene que ver con la historia sí está muy marcada en la de Frank Marshall sobre todo al principio y en la Bayona está como surfeado por un lado interesante que no lo menciona pero te dice bueno hay alguien que es el protagonista que da la vida por el otro o sea claro no está explícito pero Bayona narra un poco un cristo ahí donde dice este tipo que era como el candidato a ser el héroe de una pibia yankee y bueno se entrega en pos de de dar la vida por los otros entonces para mí que los tipos hayan una escuela religiosa y que hayan estado movidos por cierta fe trascendente saber que llegaba la Navidad y que la Navidad se pasaba de una de una manera y que había algo que sucedía en el en los relatos culturales de de esa tradición nuestra que tiene que ver con que hayan salido yo soy si no un creyente una persona que busca creer entonces por ahí me agarro también a eso pero creo que la historia tiene una la disposición del cuerpo la disposición del cuerpo como algo que a uno lo puede nutrir eso es algo que que trasciende la idea de la supervivencia por la supervivencia es una decisión muy subversiva éticamente y políticamente la acción subversiva que tenemos que hacer nosotros es ir a una tanda pero te invitamos a que te quedes hay tandas si no no se como hacemos una tanda y venimos con el último bloque del año de cine continuado cine continuado no se como no se como no se como no se como